DJ, 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 DJ La la la, madre muñeca Y vamos pa' la discoteca a mí La la la, la 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 Mami no me imaginas Marece la calle de rey de más Es un modelo, se lo imagine Mi mente pensando Cómo la podré tener a usted Él es un veo veo Yo no veo veo Como siempre es el deseo Deja que solo te despiste mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de morir esas cosas claras No eres libre así que vola mami La 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 Yo de la muñeca Y vamos pa' la discoteca mami La 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 Mami no me imaginas Marece la calle siempre hay de más Cogemos la glock Le quitamos el lock Y al que sepa se le pone bueno Le damos venganza con el día de 30 Yo la veo triste Yo la pongo contenta Pame ahí, ahí A mí me gusta cuando tú te pones así A mí me llores que ya sabes que tú eres conmigo Marece la calle a la gente Que yo no sepa se le pone yo Me llores que ya sabes que tú eres conmigo Y haga calla la gente Que yo no sepa La otra Que yo no llores por un bot Si te dejas sola yo te robo, nos vamos a un lugar escondido Donde podamos estar solos, no llores por un poco Si te dejas sola yo te robo, nos vamos a un lugar escondido Donde podamos estar solos Y yo soy pa' poner tu fe, ahora le toca a Chávez Así que tal vez ni más bonito me lea Y se te sabrá que tú a mí me deseas Y eso a tu novio le dejas ni ser Chávez Trámame con ti a la pendecer Y tú no quiero estar la noche entera Quiero ser el dueño de tu cintura y tu cadera Yo quiero que te muevas así Tú sabes cómo me estás Porque contigo lo aprendí La, 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 la Cállate de muñeca y vamos pa' la discoteca, mami La, 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 la Mamina mamá y más Máñez en la calle siempre hay de más